Ahora bien, si bien esto es cierto, que no existe, os decía, un infierno como tal o unos seres sufrientes eternamente, si bien eso es cierto, también lo es que en las mesas mediúnicas nos llegan espíritus muy heridos que en vida cometieron actos realmente horrorosos y están, pues eso, como muy heridos, como que nos hablan de su paso por un lugar triste donde la única compañía que encontraron fue la del rencor, la amargura, el orgullo y sobre todo el odio. Y es curioso, pero en la labor que se realiza en las mesas mediúnicas, que tienen lugar en centros espíritas como este y como otros muchos alrededor del mundo, siempre se ve que esos espíritus sufrientes, por llamarlos de alguna manera, tenían en sí mismos la llave para salir de esta situación. Y me explico. Si encontraron en el mundo espiritual rencor, fue porque ellos mismos no supieron o no quisieron perdonar en vida, cuando estuvieron encarnados. Si encontraron amargura, fue porque en vida no quisieron consolar al que tuvieron al lado y lo necesitaba. Y de eso hay casos, nos rodean. Si encontraron orgullo frío y déspota, es porque ellos mismos en la vida, en la vida material, actuaron como déspotas, no permitieron a lo mejor compartir decisiones con otros o no escuchando la opinión de los demás. O si encontraron odio, fue porque ellos mismos odiaron en las distintas formas de odio que existen. Y cuidado, cuidado, porque están surgiendo nuevas formas de odio de una forma muy velada. O sea, tradicionalmente dicen, bueno, pues odio. La homofobia, el que odia a las personas homosexuales. O la xenofobia, el que odia al que es extranjero y vienen, dicen, a quitarnos los puestos de trabajo. Son formas de odio. Porque además no se basan en un estudio sereno, en un estudio tranquilo. Pero es que están surgiendo otras nuevas formas de odio muy preocupantes. Hay un culto a la juventud exagerado. Y se está odiando al que es mayor. Odiar, no voy a decir, encontrarle por la calle y darle un palo. Sino sencillamente, no dirigir la palabra. Mostrarte frío. Eso es una forma de odio. O, bueno, odiar a la mujer por el simple hecho de ser mujer. O odiar al hombre porque, como es hombre, pues seguro que es machista. Sin entrar a conocer a las personas, sino quedarnos en grandes, es decir, sin profundizar. O, bueno, es decir, son como formas muy sutiles que se nos pueden colar por osmosis. Porque están en la prensa en cuanto abrimos el periódico. Y al final nos pueden hacer a nosotros mismos cambiar. O creernos cosas que son injustas. Entonces, cuidado. Porque esas formas de odio son... Si nos dejamos atrapar por ellas y las ejercemos, nos las podemos encontrar luego. Lo que está claro es que cuando desencarnamos no nos vamos a encontrar nada distinto a como estamos viviendo. Por tanto, vale la pena currarnos aquí el procurar... En fin, ser la mejor versión de vosotros y de vosotras mismas. Vale. Desde luego, es muy fácil en teoría. Yo soy consciente. En teoría es fácil, pero en práctica... Bueno, pues en la práctica no sé qué. Si es que resulta que tenemos un par de no sé cuánto y tal y esto y el gobierno lo otro. Y entonces uno se empieza a... La práctica es difícil. Y somos humanos. Es decir, no podemos pretender aquí ser... No lo sé. Tenemos que ser conscientes. He dicho ser la mejor versión de nosotros mismos, aunque podemos errar. Vale. Entonces, la teoría... Pues, ¿cómo transmitirosla? Lo único que, pensando en esto y preparándolo en casa, se me ocurrió, que seguro que lo conocéis, aquella famosa oración que compusiera Francisco de Asís, que es una preciosidad. Y que me parece muy adecuada para saber qué hacer cuando nos encontramos con estas situaciones que nos damos directamente de bruces con ellas. Y os la leo. Decía Francisco... Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Esta máxima, me atrevo a decir que debería inspirar a todos los centros espiritistas del mundo. Como el nuestro. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Que donde haya tristeza, sepamos poner alegría. Qué importante es en la mesa mediúnica cuando viene un espíritu de conocimiento y nos da ánimo. A lo mejor no nos da la fórmula de la fusión nuclear limpia. Pero nos da ánimo. Porque ahí está la clave yo creo de nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!